La Telefónica más que nada se trata sobre una ayuda muy importante de un niño de tres años que tuvo secuelas de su meningitis y hay un grupo solidario que ya está trabajando para poder ayudar a este pequeño que se llama Mateo. Está necesitando una ayuda, está necesitando de tu ayuda, por eso vamos a establecer esta comunicación vía Zoom porque están llevando adelante esta noble iniciativa, una linda manera de poder ayudar y de poder comunicar esto también Gisela a través de esta señal potente que tiene el Sistema Nacional de Televisión en todo el país. Como bien sabemos, llegamos a todo el país y sobre todas las cosas cuando se trata de solidaridad, ¿verdad? Nos encanta poder acompañar a estas familias que nos necesitan en cierto aspecto, no solo a nosotros como medios, sino que a toda la ciudadanía. Así que bueno, ya estamos con ellos, ¿verdad? Sí, estamos con Mariela Villalba, a quien ya le saludamos y le agradecemos esta comunicación que estamos teniendo aquí en la mañana de cada día. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Hola, rey. Yo soy la abuela de Mariela. Ah, ok, ok, me pasaron mal el dato. Escucho bastante, si pueden bajar un poquitito el volumen del televisor, les voy a agradecer porque se está generando ese acople. Entonces hacen de que no le podamos escuchar bien, más que nada. Que no se escucha a través del teléfono. Estamos teniendo la televisión mal. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están? Por favor, hablemos, digámosles al país, esta ayuda que estamos pidiendo porque estamos buscando una esperanza para Mateo. ¿Cómo están? Yo estoy acá del grupo de jóvenes que estamos ayudando a Mateo. Vinimos a la casa de la abuela. Mateo tiene tres añitos, va a cumplir cuatro. Sufrió una enfermedad social ya, meningitis, perdón, meningitis, y quedó mal de eso. Y está necesitando terapia, necesita también estudios que no estamos podiendo conseguir porque son muy costosos. Entonces, por esa razón estamos pidiendo ayuda. A los tres meses le agarró la meningitis y está solito con su abuela. Ella le cría a su nieto. A sus dos nietos prácticamente que están acá con ella. Estamos viendo, sí, Sandra, estamos viendo la imagen justamente del flyer para poder ayudar más que nada para que la gente pueda conocer más acerca de este tema. ¿Ya recibieron algún tipo de ayuda previa o es en este caso a causa de la no ayuda lo que están empezando a juntarse ustedes para poder ayudar a esta familia? Mira, aquí nosotros somos un grupo de chicas, de amigas, ¿verdad? Le conocimos a Mateo por medio de su tía en el cual nosotros estamos a juntarnos entre todas, ¿verdad? Y juntamos un millón de guaraníes, que es el primer mes del asfixio de Mateo. Y ahora estamos necesitando dos millones más, que son de tres meses de la asfixioterapia de Mateo. Además, estamos haciendo venta de ropa ajustada para los mismos, para juntar más platitas. Tenemos la estudia de Mateo, que uno cuesta un millón setecientos, el otro cuesta ochocientos. Y así va sumando, Quique. Claro. No tenemos asfixioterapia. Está bien, entiendo lo de las actividades. Pero la gente que está viendo ahora el programa, por ejemplo, puede hacer sus giros, puede hacer una especie de transferencia para poder ayudar. Estamos hablando de dos millones de guaraníes para poder brindar una atención para los próximos tres meses a Mateo. Sí, exactamente. Necesitamos para asfixioterapia para los dos meses más. Y también necesitamos, si nos pueden ayudar a algún doctor, a algún director que está viendo el programa para que nos puedan exonerar estos estudios. Porque son gente muy exhalta. Nos pueden pagar estos estudios. Bien, ¿en qué barrio están, Sandra? ¿En qué zonas se encuentra Mateo? Mateo se encuentra en el barrio San Vicente, al lado mismo del Club Leones. Ajá. Bien. Estamos evidentemente a que puedan dar una mano a nuestros televidentes, a las organizaciones. Hay muchas ONGs que también pueden llegar a costear. Estamos hablando de tres meses de ayuda. Obviamente, si se puede llegar a recaudar más dinero, poder ampliar las atenciones para todo el año. Porque esto no se acaba en tres meses. Estamos buscando una esperanza para Mateo, para que pueda recibir las atenciones. Y como bien decía Sandra, también una ayuda de un profesional que pueda acompañar este proceso. Para que no vaya de médico en médico, sino de tener a alguien en cabecera para poder atender a Mateo. Que es lo que están buscando también, Sandra. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora mismo estamos pagando privados. Porque con el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, para poder hacer lo siguiente con el tema de Mateo, para que se le pueda atender ya. Porque es un niño que no tuvo atención. Es la primera vez que ahora va a tener atención y ya va a cumplir cuatro años aquí. Y él necesita caminar, necesita hablar. Porque él no camina, no habla. Y su abuela tampoco dispone de dinero para poder ayudarle. Su abuela le cría también a sus nietos porque la mamá de Mateo prácticamente es nulo. No existe. Entonces, ella tiene que ver. Y ahora ella también ya tiene otro bebé. Así que necesitamos la ayuda de todo el mundo. Bien. La figura materna y paterna, entonces, está ausente. Sí, que quería pedir una ayudita. Sí. Esa es la cama donde ellos están durmiendo hoy día. Ahí está. Ahí está. Si alguien, alguna empresa se puede ayudarnos con una camita para Mateo y su familia. Porque ese es donde ellos comparten una cama. Todos juntos. Para que vean nomás. Sí. Eso. Debería de tener él... ¿Y nos ayudamos con eso? Porque nosotros le llevamos a Mateo para hacer su terapia en la casa de los tíos. Pero si Mateo tiene una cama para poder hacer, ellos van a venir a hacer de acá a Mateo su oficio. Claro. Necesita una propia cama, Mateo, de manera urgente, ¿verdad? Para la fisioterapia y para que pueda tener un mejor descanso, por sobre todas las cosas. Estos son los golpes duros que nos da la vida. Estamos buscando una esperanza para Mateo. Están observando en pantalla para poder ayudar una línea telefónica que sin ningún problema pueden llamar. Es el 0984-683-001. Esto es para mejorar la calidad de vida. Cuando mejora la calidad de vida de un niño, mejora la calidad de vida de una familia. Es muy importante poder ayudar y hacemos público esto para que alguien de buen corazón y que esté en condiciones de ayudar pueda dar esta esperanza para Mateo. Así que, Sandra, felicidades porque toman la iniciativa ustedes, porque se juntaron entre las amigas para poder ayudar a esta familia. No cualquiera lo hace, asumir esta gran responsabilidad. Ustedes lo están haciendo. Así que nuestro respeto y admiración por esto que están llevando adelante. Y que hoy lo estamos haciendo público a través de la pantalla del SNT. Y sí, Kike, tenemos que recurrir a ustedes porque son nuestras únicas esperanzas al final para que nos escuchen, ¿verdad? Así que estaba contando a su abuela que también tocaron algunas puertas anteriormente, ¿verdad? Porque cuando le pedían patrocinado por eso, entonces me pusieron también. Bueno, nosotros fuimos al teletón a los tres años y tres meses y después nosotros seguimos sus videoterapias, la intro. Después no pudimos más el pasaje y eso que nos llevamos mucho tiempo. Y después fuimos al teletón, nos pidieron patrocinador para hacer sus videoterapias. Y como no tuvimos recursos, entonces no dejamos la ley y no pudimos más. Bueno, esta situación, yo entiendo que en teletón obviamente también existe una lista de espera de tantos casos que se están dando y las fisioterapias que ahora se están dando de manera virtual incluso. Profesionales médicos que están acompañando a los padres, a las madres, para que ellos en esta etapa plena de pandemia puedan estar llevando adelante esto. Nosotros, y me hago responsable, le digo a Sandra y a las personas que están ahí, de poder ser un vínculo con la gente de teletón para poder ver qué solución podemos dar para ayudar también a Mateo en cuanto a las fisioterapias, que son muy importantes para la evolución de Mateo. Gracias, Kiko. En serio, muchísimas gracias al corazón, porque como vos sabés, esto no es solamente tres meses, esto viene a hacer muchísimo tiempo. La hora es ser muchísimo. No, por favor, para eso estamos. Fuerza, Sandra, fuerza a la familia de Mateo, para la abuela. Tenemos prioridades. Estamos hablando de las atenciones que están necesitando para los próximos tres meses, como mínimo. Estamos hablando también de una donación importante en cuanto a una cama para que él pueda tener un buen descanso y la fisioterapia. Y obviamente también tomaremos cartas en el asunto con respecto a las atenciones de teletón que estaba solicitando. ¿Pero qué tiempo que tengo en la zona? ¿Dónde están? Para que haya gente que quiera hacer la donación. Si hay alguna empresa, alguna casa que tenga tipos de muebles o demás, o somier, colchoncito, no sé, todo lo necesario, pueden hacer llegar a la zona de San Vicente. Y el número en pantalla al lado del Club de Leones. Al lado del Club de Leones para que manejen la ubicación, la zona y demás. Ellos van a aceptar la cama, van a aceptar dinero también para poder costear estos tres meses, como dijo Chiche, de dos millones de guaraníes en un principio. Así que bueno, damos la referencia porque muchos se preguntan dónde están ubicados para saber si tienen alguna empresa cerca, en qué zona están. Zona San Vicente al lado del Club de Leones, entonces ahí está Mateo necesitándonos a todos con esta ayuda, con esta colaboración. Bueno, Sandra, muchísimas gracias a vos y a este grupo de mujeres que tomaron la iniciativa para ayudarle a Mateo. Dale, muchísimas gracias por su sorte, muchísimas gracias y que Dios te bendiga y ojalá que le salga de la televisión porque esto va a llevar mucho tiempo y ojalá que Mateo camine y pueda hablar y sea un representante digno de Teletón en su momento. Me gustaría que con producción ahora fuera del aire puedas dejarme el apellido de Mateo para poder hacer un seguimiento y hacer llegar esto tanto a Uy Alonso como así también a Andrés Silva para ver en este caso qué solución podemos dar. teniendo en cuenta que quiero que también sepas de que hay una larga lista de espera de muchos niños que están esperando sus atenciones y que en esta etapa de pandemia también se están cuidando. A los niños como a los fisioterapeutas, porque es muy difícil, es muy complicado, eso también deben entender. Pero buscaremos una salida, buscaremos una solución. En línea te pido por favor, Sandra, que dejes todos los datos completitos a la producción y agradecerte por esto porque se vuelve obviamente visible para todo un país la situación que está viviendo Mateo y que muchos niños y adolescentes en el país también están viviendo este tipo de situaciones. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio también. Sabemos que hay muchísimos niños necesitados por los que vayan y son las esperanzas que vamos a tener y vamos a estar pendientes. Bien, gracias. Fuerza para Mateo. Acá Mateo tiene el protagonismo, así que fuerza para él. Señores, vamos a entrar ya en esta recta final del programa, son las 9 y 9. Vamos a entrar.